¡Sorpresa! Las segundas partes de las comedias románticas nunca funcionan. Piedra, cero, tijera. Piedra, cero, tijera. Pero tú no ves que nunca se hacen segundas partes de las comedias románticas. Porque no son creíbles. Porque nadie puede estar en ese estado de idiotez tantísimo tiempo. Y ahora lo abro, tú metes la mano, yo cierro y tú... ¿Qué ha sido eso? Una prueba de mi amor. Oye, ¿por qué entrar sin llamar? ¿Te estabas despirando el sobaco con mi maquinilla de afeita? Le da miedo que nos convirtamos en una pareja normal. Una pareja normal, coño, con sus rutinas, con sus hijos. En el fondo, lo que no queréis es ser padres de verdad. Si no tenemos hijos, no pasa nada. No, si no tenemos hijos, no pasa nada. ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué haces aquí en Cierrez en vez de estar intentando fabricarme? Está claro que ya no me quieres. Pero no es cuestión de quererte o no. Joder, si no te materializas por seguir queriendo así a un holograma, pues es un poquito de esquizofrénico. Pues ya está. Ese es tu espacio. Y este de aquí es el mío. Javi, se te está yendo la olla. Pero es que como se me vaya la olla, a mí también vas a flipar. Que tú no me has visto a mí yéndose me la olla. Toma. Pues si tengo la regla, tengo la regla. ¿Qué pasa? ¿Tú? El diario de Noah, la peli más romántica del mundo. Javi, no es lo que parece. No es lo que parece. O sea, por lo menos no me digas el puto topicazo. ¿Sabes qué pasaría una peli romántica después de esta discusión de pareja? Que los protas se besarían. Tú has visto pocas películas. Y yo no quiero saber nada más de ti. ¿Te vas a ir así? ¿Vas a dejar que se marche así? Si esto es una comedia romántica, no te puedes ir así. Es que no lo es. ¡Sorpresa! Vamos, que tu mujer te ha echado de casa, ¿no? Me puedo quedar unos días. ¡No, no, 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 no! No puedes pasar páginas sin chuparte el dedo. Marta estará ya en otra. No quiero saber nada más de Javi. Es que, Nacho, ni me va ni me viene. Por mí Elisa puede hacer con su vida lo que le dé la gana. ¡Pues que estás colada por mí! No, no lo estoy. Sí, sí, lo estás. Que no, que no lo estoy. ¡Este y que sí! ¡No estaba follando, Miriam! ¡No estaba follando! Si tienes tantas ganas de ver a tu nieta, cógete un avión y ven a vernos. Sí, claro. A México. Me voy a ir ahora. Yo llevo un año sin comerme un rosco, nena. Encima no voy a poner pegas. ¿Pero tú crees que con esta nueva vida voy a recuperar a Carolina? Te dije que te fuera de casa y a los cinco minutos te habías ido. ¿No querías que me fuese? ¿Qué pasa es que todo el mundo le trata como si fuese perro? Sí. Es que las cosas nunca son lo que parecen. ¿Te encuentras bien, hijo? Hola, soy Claudia. Nueva jardinera. Estoy con alguien. ¿Cómo se llama? Marta. ¿Se llama igual que yo? Pues sí, ya ves. Pequeñas coincidencias. Si, ya ves. Te dije que tutte en la laz�� Pulpesta Base